Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra sed Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será En copa de libertad Oigan sus hermanos y compañero Valiente será en copa de libertad Mano sobre mano que gire la ronda Vamos empezando Desde Talamanca, San José y Barranca Iremos llegando Vienen guapileños y guanacastecos Son miles de hermanos La misa es de todos los que construimos la fraternidad La palabra nueva clara y sin rodeos Viene a convidarnos El que no se atreve a amar a su hermano Que se haga a un lado Vengan los que saben Vengan los que saben que un día la justicia se hará realidad Dios hoy nos reúne para que crezcamos en comunidad Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra sed Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad En tu sacrificio Jesucristo amigo Hoy nos encontramos Sacrificio nuevo, único y perfecto Que nos da la luz Y así en cada hombre que lucha Y que canta en nombre del amor Se hace eterno y joven Siempre el sacrificio de nuestro Señor Esta gran familia de hombres y mujeres Es la que trabaja Rompe las cadenas de odio y egoísmo Que ya nadie aguanta Vamos a la misa Todos entonando fuerte esta canción Es la fiesta alegre Donde se construye la liberación Nos vinieron a convidar Pues hay que celebrar la vida En la fiesta que nos reúne En el templo de la igualdad Aceptamos la invitación Nuestra sed Vamos a saciar Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad Pues Jesús Hermano y compañero Valiente será en copa de libertad 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 Valiente será en copa de libertad Valiente será en copa de libertad Valiente será en copa de libertad Bueno, libre y consciente Pero estoy sometido al pecado mortal De no querer amar Cuando a los campesinos Arrebatan su tierra Como si fuera un ciego La persecución no quiero denunciar Señor, ten piedad de los humildes Víctimas del mal Víctimas del mal y la crueldad Enseñanos, Señor, a estar presentes Entregando solidaridad Nuestras madres Nuestras madres y hermanas Nuestras madres y hermanas Viven siempre humilladas Por el hombre egoísta Que cierra el camino A la justa igualdad Porque hay tantas marías En total abandono Aguantando la carga de ir a pelear Cada día sin mal Señor, ten piedad De la indefensa Protégela de tanta mezquindad Enseñanos, Señor, a estar presentes Entregando solidaridad Cuando vi a mis hermanos Empujados al odio Contra otros hermanos No hablé de la paz Solo supe callar Cuando claman los pueblos De América Central Somos indiferentes No importa si luchan por su libertad Señor, ten piedad El que se vende Traicionando a la comunidad Enseñanos, Señor, a estar presentes Entregando solidaridad Nos disparan mentiras Los hombres poderosos Nos provocan el miedo Para que ocultemos lo que hay que gritar Pero si es un hermano Que nos habla sincero No queremos oírlo Escapamos así de la cruel realidad Señor, ten piedad De los que engañan De los que manosean la verdad Enséñanos, Señor, a ir saciando Al hombre que espera en tu bondad Enseñanos, Señor, a ir saciando Enseñanos, Señor, a ir saciando Enseñanos, Señor, a ir saciando Pa 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 Gloria al Padre Eterno que es Dios Y en la dulce tierra con sus cafetales Tengan paz, tengan paz los hombres de bien Porque son la carga que aligera el peso De los que sufrimos rigor Hoy te damos gracias, hoy te bendecimos Te glorificamos también, pa 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 Señor Padre nuestro, Dios del Universo Que todo lo puedes hacer Veintiúnico Hijo, vos sos Jesucristo Y te la jugaste por mí Vas en el camino con todos nosotros Y no aflojas ni un dieciséis Vos estás sentado hacia la derecha Del Padre rogale por mí Que estoy a su izquierda y que me proteja Porque yo le quiero ser el pa 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 Santo Padre Eterno Liber Jesucristo Espíritu Santo Amén Oh Señor Oh Señor Señor, oh Señor, oh Señor, Señor, oh Señor, Señor. Oh Señor, oh Señor, glorioso es tu nombre en la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. En boca de niños y recién nacidos hiciste un muro contra los enemigos. Para, para, para callar al déspoto perseguido. Oh Señor, oh Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre porque lo recuerdas y al hijo del hombre porque lo visitas. Le has hecho poco menor que los ángeles. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste amo de la obra de tus manos. Pusiste todo debajo de sus pies. Opetas y bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar. Todo, todo, todo y todo lo que pasa por sus senderos. Señor, tu nombre es grande en toda la tierra. ¡Gracias! 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 Y en la plenitud del tiempo la palabra se encarnó dentro de una campesina que María se llamó se hizo grande, se hizo historia él nació para servir dar la vida por el pueblo es la gloria de vivir los que tengan miedo de abrir la boca porque su palabra no saben gritar sepan que el Señor así los provoca es cosa de hombres bien clarito hablar si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús yo le digo hermano hay que pronunciarse porque el compromiso nos trae la luz la palabra somos todos y los tenemos que oír Dios se vale de nosotros para el reino construir él nos habla en nuestro amigo su palabra es la verdad escucharlo es el camino hacia la fraternidad los que tengan miedo de abrir la boca porque su palabra no saben gritar sepan que el Señor así los provoca es cosa de hombres bien clarito hablar si usted está pensando que es mucho arriesgarse y que por hablar mataron a Jesús yo le digo hermano hay que pronunciarse porque el compromiso nos trae la luz así como porfeamos que cada nuevo día el sol alumbrará el sol alumbrará detrás del chirripor sabemos ciertamente que existe un Dios que es padre entre los inventores de todos los inventos él es el inventor en miles de rincones habidos en el mundo la gente lo conoce la gente lo conoce con nombres a montón y los que somos hijos nacidos en el pueblo gustamos de llamarlo por la pura confianza nuestro tatita Dios así como apostamos así como apostamos que las puertas del cielo se abren para el pobre para el trabajador sabemos puramente que Jesucristo es hombre que no hay otro como él que desde siempre es hijo del mismo y dijo Dios en vientre de muchacha de la Virgen María el Espíritu Santo su misterio prendió y así nació Jesús en un país chiquito desde Chacarincillo sufrió con su familia ingrata persecución desparramo justicia por todas las ciudades por eso lo mataron clavándolo en la cruz por eso resucita Jesús en los de abajo por eso anda con ellos metido en sus asuntos llevándoles la luz así como admiramos la fuerza prodigiosa que al llegar el verano pinta rojo el café hoy re que te juramos que el Espíritu Santo completa la belleza la mágica poesía que tiene nuestra fe igual como empujamos de un solo sopetón para sacar del barro para sacar del barro la yunta que se pega somos hermaniticos en Dios un solo cuerpo la fuerza de la vida la sangre que en la historia el Cristo nos entrega sabemos que el bautismo nos trae el compromiso de dar la buena nueva para la libertad los muertos por su causa resurgen y están vivos se encuentran con nosotros por eso es inmortal nuestra comunidad yo creo en mis hermanos ellos creen en mi salimos gananciosos luchando por el bien el reino es una milpa apunto de tapiscar yo creo en lo que digo yo vine a lo que vine y por eso canto amén bien sabe esta tica Dios los apuros que pasamos todititos se los damos recibalos por favor usted es el conocedor de todos los sufrimientos y los amargos momentos del que tiene que joderse para los frijoles comerse el sudor del albañil y aquellos esfuerzos mil del honrado jornalero del humilde carpintero de la madre en la cocina papas, yuca, sal, harina los ardores del comal la faena del cañal la milpa y el frijolar te queremos regalar el dolor del desengaño el vivir año tras año con los sueños amarrados como tontos engañados por la falsa propaganda por el dinero que anda corrompiendo sentimientos el haber tragado cuentos y promesas incumplidas de aquellos que como midas viven cubiertos de oro sin moral y sin decoro usted que es padre de todo que del más humilde lodo hizo nuestro abuelo Adán también reciba el afán del niño que va a la escuela el saber de las abuelas la novia con su esperanza el sol que nunca se cansa de darnos luz y calor la luna con su fulgor y los millones de estrellas y las flores todas bellas estampas de tu creación y la sublime emoción de la mujer parturienta y la alegría que alienta al enfermo que se cura y la inocente travesura de los inquietos huilillas las pequeñas maravillas que nos suceden a diario aquí en este vecindario Tatica Dios te entregamos la lucha que siempre damos por vivir en comunión porque impere la razón y la justicia que urge para aliviar al que sufre a causa del egoísmo te entregamos a sí mismo todas nuestras reuniones nuestros rezos y canciones y nuestra organización te damos de corazón las peleas del comité la defensa de la fe el evangelio sincero del que se la juega entero por la tierra y el salario por la vivienda y el diario en fin por la dignidad te decimos en verdad Señor estas son las flores de alegrías y sin sabores plantadas a tu memoria en el altar de la historia santo, santo, so señor y so santo una vez más canta el agua en la quebrada y el jilguero en su volar pues su gloria se refleja en la simba del poas en las aguas del tempis que hay en el bosque tropical santo dicen los maizales santo canta el frijolar santo grita el sabadero y el obrero del palmar en los cielos de Turrialba en las tierras de Limón bajo el sol de punta arenas canta santo el pescador nuestro pueblo se consagra al llamado de tu amor santo, santo, santo cantan los que esperan redención y bendito es el que viene en el nombre del Señor porque sos el justiciero te aclamamos Salvador Santo Dios de los artistas santo, santo, inspirador sos maestro del que busca el pincel de la creación hoy en toda Costa Rica tanto santo escucharás tanto santo sos señor y sos santo una vez más papapa, 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 papapa papapa, papapa, papapa son las lluvias más Yo quiero pedir un chance Lo pido con devoción Para que al darnos la paz Al reclarar el corazón Yo quiero que tenga paz Juan Antonio Carano Que es obrero y desde niño le hizo callos a las manos Yo quiero que tenga paz Rosa Juárez que partió Muy contenta a San José y por hambre se vendió Yo quiero pedir un chance Lo pido con devoción Para que al darnos la paz Al reclarar el corazón Yo quiero que tenga paz la mamá de Luis Antonio Que ya está enfermo de muerte metido en un sanatorio Yo quiero que tenga paz Don Juvencio y Doña Tere Que rezan pidiendo lluvia Pa' que el siembro les prospere Yo quiero que tengan paz Los hijos de Gil Tablada Muerto por darle la vida A la tierra acamparada Yo quiero que tenga paz Yo quiero que tenga paz La mujer de aquel muellero Álvaro Picado en huelga murió por sus compañeros Yo quiero que tenga paz Matilde la de Rosario Que trabaja en casa ajena a cambio de un mal salario Donde está Dios hay justicia Donde hay justicia hay paz Los hijos de Gil Tablada Sabías que el sacrificio que te estaban alistando sería tan inhumano, pero supiste afrontarlo como animalito tierno, un conejillo y un ternero. Te llevaron los verdugos camino del matadero, te mataron por nosotros, por ser justo y consecuente, por redimir a los hombres y siendo voz inocente, como a la bestia de carga que solo saben golpear, por más que te torturaron no te pudieron quebrar. Gloria, 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 gloria. Gloria al Cordero de Dios que se entrega por su gente, nunca te harán aflojar la vida con tu muerte. Con tu heroico sacrificio nos enseñaste verdad. Que luchar por la justicia es la auténtica piedad. Justicia para los débiles, justicia contra maldad. Justicia para los pobres, Cordero de Dios piedad. Justicia para el que humilla, justicia contra crueldad. Justicia para tu pueblo, Cordero de Dios piedad. Cordero de Dios que se entrega por su gente, no te harán aflojar la vida. Cordero de Dios son los hermanos que luchan por los demás, ellos lo hacen en tu nombre, Cordero. Danos la paz Avisamos, avisamos, avisamos por si acaso Hay un cristiano, hay un cristiano, hay un cristiano mucho Estamos en el momento de la vera comunión Por decirlo, por decirlo, por decirlo claramente Con un término, con un término, con un término cabal Todos en este festejo comeremos por igual Por igual, por igual No tenemos más que hablar Entender lo que te digo Porque Dios como una madre La mesa nos ha servido Porque Dios como una madre La mesa nos ha servido Pobre el monte, muchas cuorias, veraneras y amapolas Ya prendieron las candelas Y el incienso Da su aroma Pero atento a lo que viene Nuestro hermano, Jesucristo Su cuerpo y sangre nos da Esta no es cualquier comida Es el más sabroso La misma copa de vino Nuestros labia Con aguacatea Con gana de sillas Con quijongos limoneses Y con chirinillas de alabuelas Y con picuelas de cartán Con maracas de puntaderas Con violines heredianos Buena, 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 Jesús en este momento, Jesús en este momento, Jesús en este momento, se dan en pedazo de pan, seamos a que alimente de hombre la libertad. Una palabra tenemos para cada cosa, mas no hay en el mundo palabra que sea más hermosa. Palabra mujer, criatura mujer, maría mujer. Porque tenía que estar en todo lugar, Dios hizo a las madres. Para venir a este mundo, un seno profundo, buscó a nuestro Padre. Pudo nacer de una flor, de un río, de un sol, al amanecer. Pero prefirió el camino de atar su destino al de una mujer. De dos pezones en flor, bebió el hacedor, su propia energía. Bendito sea tu rostro, tu tibio calostro, oh mujer maría. Porque bendito es el fruto, que das en tributo a la humanidad. Natura de la natura, tu fuerte ternura, tu inmensa bondad. Amén. 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 Parezca sencilla la gran maravilla de un día nacer. Recuerde su propio nexo que en virtud del sexo le toca tener. No es Dios para tener nombre, no encarnó de un hombre sino de mujer. No es Dios para tener nombre, no encarnó de un hombre sino de mujer. No es Dios para tener nombre, no encarnó de un hombre sino de mujer. No es Dios para tener nombre, no encarnó de un hombre sino de mujer. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que no. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión. Vos no me vengas con cábulas, no me presumas de mágico. Jesús no es ninguna fábula, ni método de cuenta trágico. Jesús es el protagónico de aquel sacrificio insólito. Contra el poder del tiránico es el escudo más sólido. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que no. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión. A la Virgen de los Ángeles nadie podía que olvidáramos. Yo a los ticos fuerza histórica para que así nos salváramos. Canten fuerte con la música y que arranquen huevo a pólvora, que se echen sus rimas súbidas, el buenista macho góngora. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que no. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión. Desde el zigzag o las tárcoles, del Atlántico al Pacífico, la cordillera volcánica, sonará un canto magnífico y una bandada de pájaro. Con su melodía folclórica, con su melodía folclórica, trinará por todo el ámbito, que vive la misa histórica. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que no. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión. La misa tica no se acabó porque doquiera, doquiera que estoy, construyo siempre la comunión.